Ya le decíamos que de un importante espacio de formación cultural en nuestro país íbamos a estar conversando al regreso. Nada más y nada menos que el Conservatorio Plurinacional de Música está celebrando 116 años desde su fundación, desde su puesta en marcha en la formación, no solamente de músicos espectaculares, sino también de una cátedra de profesores que han ayudado también a que haya hoy muchísimos espacios donde los músicos salidos del conservatorio tengan su nombre. Para tener todos los detalles de cómo será esta celebración de otros lugares que han también conquistado en los últimos tiempos y de si hoy efectivamente el Conservatorio Plurinacional de Música de nuestro país sigue siendo un espacio importante, necesario, al que el gobierno tiene que mirar y todas las demás instancias apoyar para tener una mejor sociedad, vamos a estar conversando nada más y nada menos con su rector que llega hoy hasta nuestro set de latidos. Está con nosotros Oswaldo Riz. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias Diané, un gusto compartir con ustedes, mil gracias por el espacio para poder contarles todas nuestras actividades, un poquito de lo que se viene en estos días. Efectivamente, mucha movilidad el conservatorio durante estos días, Oswaldo, pero hay varios temas que poner sobre la mesa. Lo primero, 116 años, se dice rápido, pero no lo es. ¿Cuánto ha tenido que avanzar, caminar, tropezar y levantarse el conservatorio en más de 100 años? Sí, verdad, verdad. En realidad, quiero aclarar que nuestro aniversario es en agosto, es el 30 de agosto, pero bueno, dada la situación en la que estamos celebrando la nueva titulación a nivel licenciatura de músicos, que por primera vez en instituciones de formación artística en el país está dando esta posibilidad, entonces hemos decidido alargar un poco nuestras celebraciones hasta ahora y bueno, también estamos aprovechando que en estos días se va a celebrar, se celebra también el Día del Músico, así que creo que son buenas excusas para poder hacer esta presentación que estamos haciendo en el Teatro Municipal este jueves 23. Buenísimo, sobre la presentación vamos a hablar luego ya al final y vamos a conversar un poquito también, ha tocado dos temas importantes, hay una es la titulación a nivel licenciatura, que es el primer instituto que lo ofrece en materia cultural en el país. ¿Cuánto hubo que batallar para tener esa titulación merecida, por supuesto, porque son estudiantes que tienen un currículum de asignaturas, que cumplen con sus estudios, que además están con una cátedra grande de profesores? Es verdad, te decía que hemos transcurrido 100 años y más todavía, siempre ha habido una buena apertura de las autoridades para poder dar esta posibilidad. En el 2013 se refunda de alguna manera el que era el Conservatorio Nacional de Música y se cambia el nombre a plurinacional y se da la posibilidad de, en nuestro decreto supremo, de que se puedan otorgar las licenciaturas. El tema es que todavía no teníamos la normativa justa y correcta, las mallas curriculares estaban aún realizándose, digamos, y bueno, ha transcurrido un poco de tiempo para que finalmente se pueda tener una malla curricular acorde a la formación artística. Son varios años que uno estudia, esto no es solamente en el Conservatorio aquí en Bolivia, esta es una situación que atraviesan muchos músicos en todo el mundo, son 10 años más de estudio, así que eso también ha sido un poquito costoso en el tema de poder hacer una normativa acorde, digamos, a las necesidades. Entonces necesariamente hay que celebrar lo que ya cuando salen los estudiantes, salen licenciados ya en música con un título que bien pueden colgar en casa o que pueden presumir que han salido de un conservatorio con todas las de la ley. Oswaldo, hay otro tema y es los profesores, el profesorado que hoy imparte estas materias para que efectivamente los estudiantes puedan convertirse en licenciados. ¿Tenemos profesores acorde al nivel que necesitan hoy los estudiantes de música bolivianos? Es una buena pregunta porque obviamente nuestros docentes y no solamente los nuestros han tenido estas dificultades de poder contar con una licenciatura, con una titulación acorde también a la formación profesional. No, sin embargo, ellos han tenido una buena formación en el mismo conservatorio en muchos casos, afuera en instituciones extranjeras también. Y esto ha permitido que tengamos un plantel docente bastante bueno, por decirlo de una manera, con un nivel artístico profesional bastante bueno. No quiero nombrar uno porque se me van a ir todos, pero yo creo que estamos a la altura de esto. Y tenemos la posibilidad ahora también, en este año se ha aprobado el reglamento de funcionamiento del conservatorio de música también, y lo que nos permite hacer algunos, completar algunos temas que han quedado un poquito sueltos, como es la titulación docente. Entonces tenemos la posibilidad de hacer un programa para que nuestros docentes también se titulen. Esto está todavía conversándose con el Ministerio de Educación, pero estamos seguros de que esto pronto se va a aplicar y ya nuestros docentes van a tener todo, todo para impartir las clases como tiene que ser. Esperemos que sí. Sabemos que un título no hace al maestro, sino también la experiencia de toda una vida, pero es bueno que se le reconozca entonces también a nivel país su formación. Oswaldo, otra pregunta. Sabemos que dentro de un conservatorio hay varias líneas. ¿Cuál es la más difícil para los estudiantes? ¿Cuál es la más complicada? ¿Cuál es la que menos toman o la que más toman? Bueno, nosotros tenemos nuestra especialidad, digamos por decirlo de una manera, formamos a nivel intérprete, tanto en música clásica como música moderna. Entonces, en general, eso es lo más difícil, creo, el poder ser un intérprete cabal, porque son años de estudio, son horas de estudio cada día. Bueno, paralelamente también tenemos la posibilidad de ofrecer formación a nivel para compositores y para directores también de elencos, de orquestas, de bandas, etc. Y creo que en realidad, respondiendo un poquito a la pregunta, creo que el ser intérprete es un camino largo. Es un camino largo. Se estudia, como les decía, todo el día, todo el tiempo. Uno tiene que estar, tiene que tener una muy buena disciplina para poder estar a la altura, digamos, de una formación de este tipo. Prácticamente hace unos días tenía un invitado acá, un pianista de padres bolivianos, pero nacido en Costa Rica, efectivamente, que decía que hay que estudiar todo el tiempo, que hay que prepararse todo el tiempo, incluso después de graduado, incluso después de tener honores, de tener un premio nacional, hay que seguir trabajando. Y sobre eso también es importante conversar. ¿Qué hacen los estudiantes luego que salen del conservatorio? ¿Hay un espacio para ellos? ¿Tienen de verdad posibilidades de poder trabajar? ¿O tienen que hacer otra cosa y llevar la música a medias medias? Sí, es una problemática, una necesidad que todavía no está del todo concretada, digamos, pero en estos últimos años se han abierto más espacios. El mercado, yo estoy convencido de que, si bien el mercado está creciendo, el mercado artístico, quiero decir, musical, entonces hay mucho por hacer. Entonces, yo creo que al haber mucho por hacer, hay muchos espacios que se pueden crear. Y uno puede ver, en los últimos años se han creado muchas nuevas orquestas, elencos, corales, por ejemplo, y eso ha permitido también que nuestros estudiantes, más allá de la modestia, hayan formado parte de estas nuevas iniciativas. Paralelamente, tenemos también el orgullo de decir que nuestros estudiantes pueden salir afuera a continuar con sus estudios. Europa, Estados Unidos tenemos estudiantes y ahora profesionales en elencos de un renombrado nombre. Y eso es una posibilidad, también es una alternativa que no hay que menospreciarla. Y eso es algo de lo que estamos bastante orgullosos también. ¿Cuál es la importancia de tener un conservatorio plurinacional, como usted decía, que bien cambió el nombre nacional o plurinacional en los últimos años, para la preservación, para la difusión, para poder identificar a los principales autores, compositores, músicos bolivianos, no de ahora, no los contemporáneos, sino muchísimos otros que han trabajado y que tienen un legado fuerte, que lastimosamente hoy no se ve mucho en los medios, no se ve hoy en los grandes escenarios. Es verdad. Es una necesidad realmente de todos los pueblos, de las culturas, de los países, tener no solamente una institución, varias instituciones que puedan aportar al crecimiento, al reconocimiento de la cultura. Yo creo que el conservatorio ha hecho y sigue haciendo su aporte totalmente. No hay que olvidarse de otras instituciones que también lo están haciendo, la Orquesta Sinfónica, que de alguna manera también tiene un vínculo muy estrecho con el conservatorio, porque ha nacido un poco en el conservatorio también. Ahora tenemos otros institutos de formación artística en el país, tenemos la BIM de Oruro, tenemos la Escuela Boliviana Intercultural de Danza en el Alto, tenemos Bellas Artes en Santa Cruz. Entonces esto ha generado también un crecimiento, yo creo, nacional. Y otra vez, dejando un poquito la modista parte, el conservatorio ha sido un poquito la punta de lanza, por decirlo de una manera, para crear estos espacios. Entonces estamos convencidos de que hay mucho todavía por hacer, pero creo que lo lindo es justamente eso, de que hay mucho por hacer, entonces tenemos mucho trabajo y qué mejor que haciendo música y difundiendo nuestra música. Uno piensa que a veces en un conservatorio de música clásica solamente lleva música clásica, pero no es verdad. Entonces es una cosa que no es del todo cierta, sobre todo en nuestro caso, porque grandes músicos y compositores nacionales han sido parte del conservatorio de Ardo Cava, Adrián Patiño, por ejemplo, y dentro de nuestra maña curricular se lleva también mucha música nacional, que a veces, como te decía, no se conoce mucho. Entonces esa tarea de difundir la cultura, los compositores y la música como tal, también es parte de nuestra tarea. Pues justo en esa tarea se abren las pruebas de aptitud, me decía usted que no son solamente pruebas de aptitud, sino hay una serie de compromisos que se revisan con los estudiantes, con los interesados en entrar al conservatorio. ¿Justo están en ese proceso ahora, Juan? Estamos en ese proceso, estamos ya terminando, hemos empezado a principios de octubre, a mediados de octubre, con nuestra convocatoria, para quienes están queriendo postularse postularse a la nueva gestión que viene en el 2024. Tenemos varias modalidades para los interesados, para los que no tienen conocimientos, para los que tienen un poquito de conocimiento, si pueden de repente saltar uno o dos años. Y para los que ya quieren entrar a un nivel profesional, que vienen de otras instituciones, y pueden, digamos, rendir un examen de ingreso. En todos los casos hay modalidades de examen, hay cursos como propedéuticos, digamos, en los que uno tiene que demostrar un poquito sus capacidades. Entonces, el 28, que no está muy lejos ya, cerramos la inscripción. Todo, todo está bien explicado en nuestra página de Facebook, que es Conservatorio Provincial de Música Guión Oficial. Y le ruego que se den un paso por ahí para revisar nuestra convocatoria. Estamos convencidos que habrá muchísimos, quizás haya que dividir en dos, porque deben haber muchos jóvenes interesados en entrar hoy a formarse, a ser parte de eso. Vamos a dejar entonces ya las conversaciones un poco más tristes de problemas que sabemos que siempre enfrentan hoy las instituciones culturales en el país para hablar de la celebración. Se viene una gran celebración en un teatro, se está preparando, una gran fiesta. ¿Es eso lo que se viene, Huerta? Así es. Quiero agradecer también a la Oficialía de Cultura de la Alcaldía por brindarnos el espacio tan hermoso que tenemos, que es el Teatro Municipal. Y este jueves a las 7 estamos empezando. Tenemos tres o cuatro elencos. Tenemos la orquesta de guitarras, tenemos una orquesta de cámara, tenemos a la banda sinfónica, y tenemos a nuestra gran Big Band, que en estos últimos años ha sido uno de nuestros elencos más importantes, por así decirlo, porque, bueno, es una conjunción de alrededor de 20 y tantos músicos. Entonces, es uno de los elencos que más llama la atención y que están sonando muy bien, además. Entonces, los invitamos cordialmente, por favor, este jueves 23 a esta celebración. Y, como les decía, podría ser un poquito tardía nuestra celebración de aniversarios en agosto, pero, bueno, ya que hemos este año tenido la posibilidad de otorgar la licenciatura a nivel de música, estamos muy felices todavía. Entonces, vamos a seguir poniendo esto en relevancia. Merecida la celebración. Además, estamos terminando el año ya, la gestión, se viene una gestión nueva. Hay que empezarle con fuerza. Y qué mejor que tener a los propios estudiantes pues mostrando lo que han aprendido sobre el escenario, no solo para la familia, que sabemos que acompaña siempre a los jóvenes, sino para el público en general, que sepa el nivel que tienen los músicos que están formando en Bolivia. Pero no solo esa celebración es la que se viene, esa presentación, ¿tienen otra? Sí, el día siguiente, el viernes 24, tenemos una presentación en la Cancillería que está ahí en la Plaza Murillo, con un piano hermoso. Tenemos la posibilidad, agradezco también al encargado, al director de protocolo de allá, porque nos ha permitido, nos han abierto las puertas para utilizar ese hermoso instrumento. La maestra Mariana Landia, que es también docente, obviamente, del conservatorio, es una de las personas que, junto con el profesor Javier Parrado, también se han dedicado mucho a la investigación de música nacional, de Eduardo Cava, por ejemplo. Y en este caso está presentando un disco sobre justamente esos trabajos de investigación. Está presentando el disco respecto a la música de salón, música de salón boliviana. Se va a escuchar música de Modesta San Ginés, por ejemplo, de Bernardo Luna, perdón, Manuel Luna, que no es muy conocido, pero sin embargo, tiene música muy, muy, muy bonita. Modesta San Ginés, es una importante figura de la cultura nacional. Eduardo Cava también va a tener un poco de música de este gran compositor. Entonces, les invitamos también cordialmente el viernes 24, a las 19 horas, en la Cancillería. Yo le adelanto, que a Mariana la tenemos esta semana de invitada también para hablar, no solamente de cómo recopilar toda esta música, sino del papel que tiene la mujer también, históricamente, en la música y en la composición boliviana que muchas veces ha sido opacada, menospreciada, no vista y no puesta sobre los laureles que se merece. Es verdad. Oswaldo, ¿cuáles son las buenas nuevas que vienen el próximo año para el conservatorio? Estamos, bueno, siempre estamos buscando mejorar en el aspecto de tener más espacios para interpretar, para que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de presentarse en diversos escenarios, porque lastimosamente el espacio que tenemos en el conservatorio no es el mejor, no es el más adecuado, pero siempre estamos ahí con el apoyo de nuestros amigos de algunas fundaciones como Simón Patiño, por ejemplo, que siempre nos apoyan, tenemos conciertos siempre allá y, bueno, obviamente, la felicidad ahora de que podamos otorgar la licenciatura con toda la plenitud, el respaldo normativo que ya está totalmente aprobado y con la seguridad de que a todos los que vayan a ingresar van a encontrar sus deseos de profesionalizarse bien realizados. Buenísimo. Entonces, con esas palabras me quedo, le agradezco, Juan, estos minutos que ha dedicado a latidos y, por supuesto, estaremos dando seguimiento a las actividades del conservatorio y también saber cómo viene el próximo año. ¿En algún momento tenemos que tener estudiantes acá? No, no, con gusto los traemos acá. Hay un grupo muy lindo de estudiantes que están siempre estudiando, obviamente, practicando y necesitados de espacios para mostrar suerte. Pues acá entonces ya tiene las puertas abiertas, el compromiso lo dejamos hecho y que tenga usted una feliz noche. Mil gracias, igualmente. Y justo con esta información y la invitación para que usted disfrute de todo lo que traen los estudiantes del conservatorio este jueves y viernes, pues nosotros nos vamos a una pequeña pausa en latidos. Recuerde, hoy es 20 de noviembre, seguimos por las pantallas de Vialala TV y este es un noticiario cultural que siempre a partir de las 7 y hasta cerca de las 8 de la noche le estará informando acerca de arte y cultura de nuestro país y del resto del mundo. Siga con nuestras pantallas.